Un par de eliminaciones a River. Es el técnico que más llaves le ha ganado a Gallardo. Mira, ¿viste? Entonces ahí tenés un antecedente. Por eso te digo, yo creo que Almirón entiende bien y por eso he hablado con el punto de vista más cocinero ahora que viene la fiesta patria con tantos platos que sabe de alguna manera lo ingrediente que debe tener un partido para complicar a River. Desde ahí yo creo que nace esa esperanza que puede tener un choco lo colo y también, ¿por qué no?, de lo que va a buscar finalmente con este equipo. Que si bien, claro, si analizamos desde el punto de vista de planillas por supuesto, que está muy atrás de la realidad pero hoy día me parece que si no fuese Almirón el técnico de este equipo yo te diría, pucha. Además, en la fiesta, fíjate hay mucho entusiasmo, la gente pese al altísimo precio de las entradas agotó en tiempo récords los tickets que estaban disponibles. Solo público local. 200.000 personas en la fila virtual. Increíble. La gran final de la Copa Libertadores de América partido único, lo diseñó hace pocas semanas de hecho la Confederación Sudamericana será en Buenos Aires será específicamente en el monumental de River o sea, ¿para qué estamos con cosas? El negocio está armado para que idealmente desde la perspectiva de la Comebol River sea finalista para que el negocio sea redondo y es lo que motiva a los dirigentes de la Comebol el negocio, el negocio, el negocio, el negocio como la final de la Copa América en Miami como la final de la Copa América en Miami exactamente y Argentina lo que quiero decir es que hay que prestar muchísima atención muchísima atención al arbitraje y esto me parece que es una preocupación válida que debemos poner sobre la mesa árbitro del partido brasileño brasileño Klaus Klaus, exactamente me acuerdo en el duelo que es de hace dos años River lo gana 1 a 0 acá en Santiago en el monumental pero la acción del gol de River es ilícita es ilícita y no se revisó en el bar nada la acción de Pablo Díaz exacto exacto hay que ponerlo sobre la mesa yo lo pongo como una preocupación es un punto real es un punto real que me imagino que también ahí el capitán de Colo Colo va a tener que entender muy bien cómo manejar finalmente o ministrar más bien la relación con el árbitro que es importantísima pero Almirón sí Almirón no creo que se le lleven puestas sino más y un cobro raro aquí